Hola que tal como estan chicas, bienvenidas, muchas gracias por estar aqui, hoy vamos a decorar la mesita de la entrada ya es hora de empezar con la ronda de decoraciones, se que para muchas a lo mejor ya estoy tarde y para otras a lo mejor estoy muy adelantada aqui el trabajo a nosotras como youtubers y vloggers siempre el trabajo va a ser un poquito mas adelantado para poder adelantarnos con los videos porque es mucho trabajo durante esa temporada, entonces durante cualquier temporada en realidad siempre aqui se trabaja super rapido yo se que muchas de mis amistades que me conocen probablemente diran se esta decorando pero es por el trabajo yo normalmente decoraba durante el dia de accion de gracias, durante ese dia siempre despues del lonche siempre decorabamos pero pues ahora estoy, yo trate chicas de atrasarlo lo mas que pude, porque yo se que muchas ya terminaron la decoracion de su casa ya hicieron los videos de toda la casa, yo apenas voy a empezar, asi que yo creo que no soy ni tan tarde ni tan temprano pero nada vamos a empezar por la mesita de la entrada, les voy a hacer el video de la sala separado el video de la cocina separado, la estacion de cafe separado y todo lo vamos a decorar separado pues por cuestion de tiempo obviamente para hacer los videos mas cortos y aun asi ni a veces ni son tan cortos, pero bueno vamos a comenzar, espero que les guste, no se si ya se dieron cuenta pero en la parte de atras tengo una cúpula o una catedral que la cambie por la ventana rustica que tenia, no se si se recuerdan era practicamente lo mismo pero aquella era una ventana y el espejo era un poquito mas rustico, como mas aventajado y ya tenia esta cúpula, ya la tenia hace tiempo, pero no la habia colgado asi que le dije a mi esposo, que te parece si la colgamos o me la cuelgan mas bien y pues para ver como se mira y este, y cambiar la ventana por unos dias o por un tiempo, no se y poner la ventana en otro lado, asi que mientras tanto la tengo en el pasillo porque no se si la voy a dejar ahi y la cúpula chicas me gusto mucho, no se ustedes que les parece pero a mi esposo le gusto tambien como se miraba y este, y pues aqui tengo unas cositas que vamos a utilizar y todo lo demas lo tengo aqui abajo en el piso pero a mi me gusto mucho en realidad me gusto mucho, no se yo habia hecho una corona o hice una corona muy hermosa, no se vayan a perder el video de verdad, una corona rustica elegante, super hermosa que la habia hecho, la hice para ponerla en la ventana pero como decidí cambiar la cúpula no se si la voy a poner porque no se si le voy a quitar vista pues nada, sin mas hablar vamos a comenzar y ya poquito a poco ahi en el video les voy a llevar a paso a paso y a ustedes mas adelante me diran que les parecio asi que sin mas hablar vamos a comenzar y vamonos y voy a comenzar poniendo esta lampara que les enseñe en mi video de compras esta lampara vino de la tienda de si no me equivoco de home goods no estoy tan segura la verdad no me recuerdo pero la voy a poner aqui para reemplazar la foto que tenia antes de mis hijos tenia una fotografia por muchos años aqui y me gustaba mucho como se miraba la verdad es que no la queria quitar pero creo que ya era tiempo de hacer un cambio tambien asi que decidí quitarla esta vez y poner esta lampara reemplazarla por la lampara que creo que tambien le da una vista bonita una vista diferente y a un costado voy a estar poniendo este candelabro de madera rustico en color cafe y una base de cristal o una base de vidrio de cristal y voy a estar poniendo lo que es una veladora en la parte de adentro para que le de un poquito pues de para que combine digamos la lampara con el color de la veladora tambien quiero como que haya un contraste de todo la lampara es un poquito digamos lujosa glamurosa se mira muy bonita tiene como ese aspecto de que es este este estilo que le llaman a este no recuerdo como le llaman de mercurio creo que esa es la palabra mercurio pero en un color dorado plateado mercurio se mira muy bonita de cerca y pues bueno ya despues de que pongo ese candelabro voy a poner otro candelabro casi del mismo estilo es cafe tambien es de madera cafe y lo que lo único diferente de este candelabro es que es mas pequeño que el otro si les he comentado antes que se puede poner siempre dos candelabros juntos muchas veces hay que balancear el tamaño uno mas grande que el otro y siempre se va a ver bien siempre que se balanceen las alturas de los candelabros siempre hay que tener cuidado aquí lo que estoy poniendo es que estoy poniendo una veladora en color plateado y asi como que esas tres piezas vienen muy bien lo que es el plateado con la lampara y los dos candelabros cafés el color de la vela va muy bien con el shade de la lampara tambien y eso es lo unico que voy a dejar en esa esquina del otro lado voy a estar poniendo esta charola o este tray con espejo en la parte de abajo y tambien es rustico alrededor esta charola vino de la tienda de Burlington parece tambien no estoy segura pero estoy segura que se las enseñe en mi video de compras y voy a estar poniendo arbolitos en esta bandeja este año decidí cambiarlo un poquito y dije voy a irme por mas de una sola pieza del mismo estilo asi que decidí poner tres arbolitos de navidad o tres arbolitos en esta bandeja uno es rustico como pueden darse cuenta en la parte de atras es rustico el otro al costado es plateado tiene como un estilo mas mas lujoso tiene como un estilo de agua pero de plástico al mismo tiempo como plástico pero en forma de gotas de agua se mira muy bonito de cerca tambien puse ese otro pinito que me encanta muchisimo chicas es de plata de plata pura me encanta desde que lo compre me encantó y pues decidí ponerlo pues como un contraste entre rustico moderno plata y tambien voy a estar poniendo este candelabro que es de vidrio y tambien tiene color dorado que estoy mezclando un poquito entre el dorado el plateado y tambien rustico un poquito moderno no se un poquito de todo y eso seria todo lo que es en la parte de arriba chicas asi mínimo porque me gusta siempre mantener despejado por si acaso decido traer algo mas o porque a veces entramos y en esta mesita siempre ponemos cosas si no son las llaves no se siempre andamos poniendo cosas asi que me gusta que quede despejado lo que es una parte por lo menos la parte de enfrente y asi mas o menos me quedaria lo que es la parte de arriba exactamente como la estan mirando asi la dejaria yo ya en la parte de abajo lo unico que voy a poner va a ser este venadito que tambien se los mostre en el video de compras este lo compre el año pasado vino a la tienda de michaels y esta bonito tiene bastante escarcha esta brillosito tiene sus cascabeles se mira bastante elegante se mira muy bonito decidí ponerlo aqui lo queria poner en la chimenea pero despues cambié de opinión y dije mejor lo voy a poner aqui me gusto mucho cuando probé como se miraba asi que aqui es lo unico que voy a dejar en la parte de abajo despues a un costado lo unico que voy a estar poniendo va a ser una base un poquito rustica estilo farmhouse tiene vidrio en la parte de adentro pero alrededor es como si fuera mimbre y este se mira muy bonita esta se puede poner una veladora grande en mi caso no le voy a poner vela porque no tengo la veladora de ese tamaño si consigo una de ese tamaño tal vez la pongo pero si no a mi me gusta como se mira de todas maneras asi vacio me gusta porque es rustico y el venadito pues no es rustico es un poquito mas elegante y como les digo siempre hay un contraste me gusta que que sea un poquito rustico pero que a la vez también haga haya un poquito de elegancia asi que al costado de la base lo unico que ya voy a estar poniendo solamente va a ser esta almohadita que dice Mary que tambien la compre el año pasado esta si vino de la tienda de Burlington y la encontre ya en especial el año pasado asi que es lo unico que voy a estar poniendo en este lado de la mesa y asi mas o menos quedaria chicas lo que es este como se dice esta decoracion de mi mesa de la entrada y mis chicas tambien queria rapidamente recordarles que no se nos olvide cual es el verdadero motivo de la celebracion la verdadera razon por lo cual celebramos la navidad es muy facil en estos dias con el bullicio de alla afuera las compras las tiendas los regalos las decoraciones que se nos olvide que hay una razon muy importante y es la unica razon de porque celebramos la navidad y eso es el nacimiento de nuestro señor jesucristo nuestro salvador y quiero leerles rapidamente en lucas 2 cuando el ángel del señor se le aparece a los pastores y les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor esto os servirá de señal hallareis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a dios y decían gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres no hay mejor regalo en esta navidad que nuestro señor jesucristo nuestro salvador quien vino quien nació quien nació se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados no nos olvidemos chicas que ese es el verdadero motivo del por cual celebramos la navidad yo sé que mis videos son de decoración y enfocados en decoración pero yo quería recalcarles y decirles que la razón por la cual yo y mi familia celebramos la navidad es porque recordamos el nacimiento de nuestro señor jesucristo y solamente quería decirles para ustedes que no saben que es exactamente lo que se celebra en realidad eso es lo que se celebra chicas el nacimiento de nuestro salvador jesucristo así que que mejor regalo de verdad que la vida eterna que nos ofrece que mejor regalo que nuestro salvador así que nada chicas pues así nos quedó solamente las quería dejar con este pensamiento pues así chicas pues así fue como quedó sencillo como pudieron ver pero siento que se mira bonito se mira rústico un poquito elegante a la vez y este no sé me gustó mucho no sé a ustedes qué les parece cómo quedó ahora quería enseñarles esta corona esta corona yo la hice se recuerdan que les puse una foto aquí en youtube y también se las puse en instagram que si querían que recreáramos una corona bueno yo la recreé y eso fue más o menos lo que me quedó o lo que me salió chicas se me hace súper bonita no sé ustedes qué les parece se me hace rústica pero a la vez se me hace súper súper elegante no se pierdan el video súper fácil de hacer de verdad se los voy a poner no sé qué día pero va a ir en esos días ya lo voy a subir ya está listo el video para subírselos pero no sé si ponerla o no es lo que les decía al principio no sé si ponerla porque no sé si le va a quitar vista a lo que es la cúpula ustedes me dirán chicas yo no le he puesto todavía la idea la idea era ponerla lo que es en la parte de arriba déjenme subo la cámara para que puedan mirarla espérenme ponerla lo que es en la parte de acá arriba vean no sé qué les parece a ustedes por favor díganme que les gustaría que la ponga o que no la ponga yo siento que se mira yo siento que se mira bonito pero también siento que le va a quitar vista a lo que es la cúpula ahora no sé ayúdenme por favor no sé si dejarla o no iría en esta parte de acá vean ahí la dejaría yo también se mira muy bonita en mi cocina al lado de donde está el hatch también se mira muy bonita o sea que la podría poner en cualquier lugar pero la idea era ponerla aquí para eso era que yo la había hecho pero si tenía la ventana pero ya que removí la ventana y puse la cúpula pues no sé ahora si dejarla o no chicas ayúdenme y pues bueno no se pierdan el DIY para que sepan cómo hacer esta corona súper súper hermosa se puede quitar el sign se puede poner de la manera que ustedes quieran lo pueden mover no sé se me hizo que está muy bonita rústica pero a la vez elegante y bien bien fácil de hacer yo solamente gasté 4 6 dólares gasté en esta corona chicas así que si la quieren hacer no se pierdan el video muy pronto va a ir live ya muy pronto lo voy a poner así que muchas gracias por estar aquí esto ha sido todo nada más quería decirles lo de la corona y espero que les haya gustado este video muchas gracias por quedarse conmigo las quiero mucho bendiciones a todas y a su familia también bye bye y a sus a sus a sus Gracias por ver el video.